Bueno, lo que vamos a ver es de la unidad 4, la actividad 8, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer en el ejercicio de variable aleatoria es analizar de qué tipo de variable aleatoria se trata, porque el tratamiento es totalmente diferente si es discreta o si es continua. En este caso, ustedes pueden ver que nos dan una variable, que nos dan la función de acumulación de esa variable, una variable X que asume valores en un intervalo, ¿sí? Entre 0 y 3. Eso es lo que me está indicando a mí que es una variable continua. Ahora que yo sé que mi variable es continua, voy a poder resolver el ejercicio, ¿sí? Es determinante que ustedes hagan esto al comienzo para tener éxito con el ejercicio. Ahora que sabemos eso, vamos a empezar a resolverlo. Lo primero que me piden es que determinemos el valor de K y encontremos la función de densidad. Si yo tengo la función de acumulación y quiero encontrar la función de densidad, lo que tenía que hacer era derivar, ¿sí? Derivar la función de acumulación respecto de X. Mi función de acumulación es esa expresión K por X elevado al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo lo derivo, es igual al exponente por la base elevado a una potencia L menos 1. Por lo tanto, me queda 2 por X, ¿sí? Por K. Es la derivada de una constante por una variable y la constante por la derivada de una variable, ¿sí? Ahora bien, yo tengo esta expresión, pero no sé el valor de K. Lo que sí sé es que si es una función de densidad, lo que se debería cumplir es que la integral en todo su campo de variación me dé 1. Entonces, a partir de esa igualdad, ¿sí? Voy a obtener, voy a despejar el valor de K. Entonces, integramos esta expresión que obtuvimos en el paso anterior entre 0 y 3, que es el campo de variación de nuestra variable, ¿sí? Y lo igualo a 1. Saco la constante de la integral y... Recordemos que este X, cuando lo integro, queda elevado a N más 1, sobre N más 1, por eso me queda X elevado al cuadrado dividido 2, entre 0 y 3, ¿sí? De nuevo saco la constante de la integral y reemplazo por los límites de integración. Con lo cual, simplificando acá los dos, me queda K por 9 igual a 1, de despejo K me queda igual a 1. Ahora, podemos resolver y verificar si esta igualdad se cumple. Vamos a reemplazar la expresión que teníamos, ese K por 1 noveno, me va a quedar 2 novenos de X. Si ustedes la integran en todo campo de variación, van a ver que les da 1, ¿sí? Por lo tanto, se verifica que es una función de decida y ahora la vamos a expresar como corresponde, como tal. Vamos a decir que se expresen los dos novenos de X para X que asume valores entre 0 y 3 y que es 0 para todo otro valor de X. Es decir que nuestra función vive, ¿sí? Entre estos valores, por decirlo así, entre 0 y 3, ¿sí? Bueno, en el segundo inciso nos piden que encontremos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1. En continua, no me afecta para nada si se incluye el signo igual o no. No, en discreta sí, porque el cálculo es diferente, ¿sí? Porque en discreta podemos tener la probabilidad de un punto, la probabilidad de que X sea igual a 1 lo puedo calcular. En cambio, en continua no se puede obtener la probabilidad en un punto, ¿sí? No se puede calcular la probabilidad de que X sea igual a 1, sino que busco probabilidades por zonas, mayor, que, menor, que o entre determinados valores. Por lo tanto, que tenga el signo igual o no no me modifica para nada, la probabilidad que voy a obtener va a ser la misma. Lo podemos calcular de dos formas. Lo primero que vamos a hacer es utilizando la función de acumulación. Si yo utilizo la función de acumulación, ahora la vamos a expresar porque sé que K es igual a 1, noveno. Entonces, ese K lo reemplazo por 1, noveno y me queda X elevado al cuadrado sobre 9, ¿sí? ¿Cómo puedo obtener esta probabilidad? Si yo estoy utilizando la función de acumulación, me tengo que acordar, ¿sí? Lo que sucede con la función de acumulación. La función de acumulación varía entre 0 y 1, me acumula las probabilidades desde el menor valor de la variable hasta el valor que me indica, ¿sí? Entonces, yo sé que cuando llegue al límite superior, es decir, cuando se acumula hasta 3, va a haber acumulado toda la probabilidad y va a valer 1, ¿sí? Si yo quiero obtener esta probabilidad de que X sea mayor a 1, voy a acumular hasta el final, ¿sí? Hasta 3 y le resto lo que se acumula hasta 1 y tengo el área que yo quiero, la zona de probabilidad que yo quiero. Entre 1 y 3, porque quiero que sea mayor a 1, pero tengo el límite de 3 que es hasta donde existe mi función, es hasta 3, ¿sí? Es el máximo valor que asume. Entonces, tengo que hacerlo hasta 3, ¿sí? Lo calculamos reemplazando estos valores en la función, ¿sí? Acá reemplazo por 3 y acá, y luego lo reemplazo por 1, acá me va a quedar 9 sobre 9, 1 y un noveno, hago la diferencia 8 novenos, cálculo inconsciente, me da 0,88. Si yo esta misma probabilidad la quiero obtener a partir de la función de densidad, entonces tengo que integrar entre los valores, en este caso, como la zona que nosotros queremos es de 1 y 3, voy a integrar entre 1 y 3 la función de densidad. Entonces, ahora colocamos nuestra función de densidad, que era 2 novenos de X y la integro entre 1 y 3, ¿sí? Y van a ver que van a obtener el mismo valor. Luego me piden que obtengamos el percentil 10, ¿sí? El percentil 10 es lo mismo que decir, bueno, ¿cuál es ese valor que me acumula cuánta probabilidad? 0,10. Y ese valor que yo no sé, lo podemos hacer con la función de acumulación o con la función de densidad. Si estoy con la función de acumulación, va a ser un valor, el que desconozco, X sub 0, tal que me va a acumular una probabilidad igual a 0,10. ¿Sí? Entonces, yo expreso esta igualdad y voy a despejar el valor. Después hacemos la función de acumulación, que es un noveno de X, que en este caso es un valor, que no sé, X sub 0, elevado al cuadrado, igual a 0,10. Pasamos de 9 multiplicando la raíz cuadrada y me queda que X sub 0 es igual a 0,9486, que es lo que me pidieron el percentil. Si yo lo quiero obtener con la función de densidad, también, ¿cómo lo voy a obtener? Como yo tengo la función de densidad, va a ser aquel valor que integrando entre el menor valor de la variable y ese valor que no sé, la probabilidad que voy a obtener va a ser igual a 0,10. Entonces, calculan esta integral, muy similar a lo que vimos antes, y van a despejar ese valor de X sub 0, que van a obtener el mismo valor que raíz. ¿Qué me piden después? En el inciso D, por último, nos piden que encontremos el valor de X sub 0, tal que X menor a X sub 0 es igual a 0,0. Es decir, la probabilidad que se encuentra a la izquierda de este valor sea igual a 0,050. Es lo mismo que decir, si ese valor me está acumulando una probabilidad de 0,070, es lo mismo que decir el percentil. Pero bueno, lo vamos a expresar como un único. Entonces, lo vamos a obtener, es similar a lo que estamos haciendo con la función de acumulación de X sub 0, tal que... Se acumula una probabilidad de 0,070. Despejamos utilizando la función de acumulación, expresamos la función de acumulación, despejamos ese valor que no sé cuál es, y me va a dar igual a 2,050. ¿Sí? Con la función de decida es lo mismo. Solo que ahora voy a integrar entre el menor valor de la variable y ese valor que desconozco, tal que esta integral me da igual a 0,070. Calculamos la integral y finalmente despejo este valor X sub 0 y me da igual a 2,050. Es lo mismo que obtuvimos. Bueno, espero que les haya sido útil. Gracias. 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 Gracias.